Hola mi gente, hoy fui en el supermercado, fui a hacer unas compras y decidí hacer este video porque muchas personas me preguntan los valores de las cosas aquí en Portugal, si son caras, son baratas entonces yo compre frijoles, galletas, compre jugo, compre aceite, todo lo que ustedes están viendo compre huevos, arroz, queso, compre todo eso, papas compre yogures, compre tacos mexicanos, burrito mexicano, compre leche también, compre jabón que ese jabón, para mostrarles a ustedes, es de 1 litro.5 eso me costó 1 euro, esa botella grande compre cloro, papel de cocina, papel de baño compre agua, 4 galones de agua entonces yo hice esas compras, todas esas compras que yo hice, todas esas cosas que ustedes están viendo por eso yo gasté un total de 62 euros yo encontré mucho barato, más yo compré solo la marca Continental la marca Continental porque esa marca trae mucho descuento con eso nos hacen descuento y nosotros podemos ahorrar más también entonces como pueden ver la compra que yo hice que yo gasté por todo eso, 62 euros como lo pueden ver aquí 61.92 el total a pagar si alguna persona tiene una duda ese es el total que yo gasté por esa compra grande ok porque muchas personas quieren saber si las cosas son caras aquí solo que también tenemos que pensar nosotros llegamos aquí nosotros gastamos en euro no vamos a multiplicar por el dinero de nuestro país entonces yo gasté 62 euros por esa compra grande que yo hice ok entonces yo hacé mucho barato y muchas cosas que yo compré y todo eso no lo podemos hacer en nuestro país con tan poco dinero la sal esa botella de sal vale 35 centavos las latas de frijoles valen 65 centavos un guaraná ya sea de esta marca o una coca cola vale 65 centavos también y una bolsa de arroz solo una vale un euro ok solo para que ustedes tengan allí el valor de las compras aquí en el supermercado que aquí es mucho barato este robo de papel de costina costó un euro también y este uno 65 un euro con 65 centavos siempre y cuando marca continente ok son para que ustedes tengan una idea de las compras de las compras que uno puede hacer aquí con tan poco dinero y todo eso no lo podemos conseguir en nuestro país ok si usted gustó de este video suscríbase a mi canal comente y activa la campanita para que le llegan las notificaciones cada vez que yo hago videos entonces un saludo para toda mi gente y muchas bendiciones espero que les haya gustado este video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.